Dicen que antes que los españoles descubrieran Santiago, el sector de San Diego ya existía. Una frase que con orgullo manifiestan los vecinos de un barrio clásico de Santiago, cuya característica principal es la variedad comercial. Están haciendo hoyos, están usando muchas tácticas para meterse en los negocios. Aparte de la delincuencia, la droga, la prostitución en la noche acá es terrible. En una noche, en la semana, hacen tres semanas, cinco locales al mismo tiempo. Tengo cinco locales, o sea, y más encima robar toda la mercadería. Y no es para menos. Los robos son comunes en este sector y el caso de Nancy Muñoz es conocido. Hace un mes, un grupo de sujetos ingresó a su local de venta de radios por medio de un forrado. Las imágenes muestran su tamaño y el desorden dentro del recinto. El robo fue evaluado en tres millones de pesos y a pesar de que los diez sujetos participantes del delito fueron detenidos, todos quedaron en libertad. Yo tengo mi local lleno de rejas, lleno de rejas por los mismos choques, la bodega la tengo totalmente asegurada. ¿Cómo el control de la policía de Carabineros? Ahora últimamente, estos últimos meses han sido mejor, pero es que igual se lo llevan detenido, cinco minutos vuelven de nuevo. Por esto es que el gobierno se encuentra interviniendo la zona. Acción que se inició durante este martes con un desayuno junto a los vecinos y comerciantes. La policía y las autoridades se comprometieron a aumentar las rondas de fiscalización, el patrullaje policial y rescatar conjuntamente los espacios públicos. La seguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y sobre todo también de los vecinos de Santiago. Quieren tener un negocio seguro, un comercio seguro. Y esto está dirigido no solamente a los dueños de los locales, sino que a las personas que asisten. Esta es la primera intervención que se hace desde el gobierno central con un barrio comercial en paz. Los robos más comunes en este sector son los salurizajes y los lanzazos, delitos que aumentan cuando cae la noche. La esperanza entre vecinos y comerciantes es detener esta negativa situación lo antes posible.